La democracia Vamos a platicar un poquito de democracia. Normalmente pensamos que la democracia tiene que ver estrictamente con el voto. Un caricaturista mexicano hace un chiste de eso y decía, votas y te vas. En realidad no es así. La democracia no es exclusivamente el momento del voto, es una parte, pero es una parte quizás de las menos relevantes. ¿Qué sí es la democracia? La democracia se sustenta por supuesto en la idea de que la mayoría, toda esa discusión, o el pueblo o esta gran entidad que implicaría el mayor número de seres humanos que conforman determinada sociedad, de alguna manera ahí reside la soberanía, la capacidad de tomar decisiones básicamente está ahí. Y normalmente se traduce con que hay representantes de la sociedad que son los que toman decisiones. En realidad, una vez que se toman esas decisiones, no queda ahí la democracia, sino que hay que profundizar mucho más. No basta solamente el momento que escoges a los representantes a los cuales como pueblo les está cediendo la autoridad, sino que después de eso lo que sigue es la vigilancia, la democracia, por supuesto, la rendición de cuentas inmediatamente después. Pero más aún, como la democracia es un sistema complejo, se necesita que también exista la posibilidad de que el mayor número de personas en condiciones iguales puedan reunirse para escoger a esos representantes. Por lo tanto, la democracia también es salud, también es educación, también es rendición de cuentas, también es distribución de la riqueza lo más eficaz posible. Y por supuesto, a lo que se nos olvida, la democracia también es una burocracia, honesta y eficaz, porque son los que materializan finalmente la voluntad de la sociedad y de los representantes en las actividades y en los servicios diarios. Cuando piense usted en democracia, no piense solamente en el voto, no escuche solamente esta idea de votas y te vas, o sea, votas y ya, olvídate hasta los siguientes tres años o seis años. No es así. La democracia, para que funcione, se requiere de un trabajo constante. Eso es algo que normalmente en América Latina se piensa poco. Es cierto que lo ideal sería que tuviéramos un gobierno muy eficaz, que por su cuenta hiciera las cosas. Una vez que seleccionamos a quien nombra los burócratas, uno se desentiende porque habría mucha responsabilidad social. Todavía no es así. Nuestras democracias apenas están en construcción. Y justamente lo primero que hay que construir es que la idea de democracia es mucho más compleja que solamente el momento de votar. Gracias.